Me mando un mensaje Me iba a montar y no, y se lo llevo ¿Quién? El propio one Me dijo, ¿tienes algún problema? ¿Y tú tienes uno? Porque yo tengo un montón ¿Por qué te esconde, pendejo? Tú en... Tú empezaste Tú empezaste Y yo Lo Termino ¿Ahora es pa' lloré? Sí, así me dijo Y yo, pues si tú lo empezaste, yo termino Ah, se llama Joshua A.C.R. A.C.R. ¿Para qué vino a joderme? Eso es que viro pa' atrás Ajá Cabrón Estábamos, estábamos tranquilitos Y yo vine de tiro a tiro Se fue cogiendo y viró pa' atrás, ¿eh? Cuando viró pa' atrás, ¿por qué quería problema? Porque si no quería problema no viraba pa' atrás Porque si no quería problema no viraba pa' atrás Deja que se vaya Deja que se vaya Deja que se vaya, he's running away Le voy a poner ok No hay bad ¿Por qué qué dijo? Dijo, ustedes me dispararon primero No lo mate, no lo mate Mira, le puse ok Mara, mira Si viene y se pone bruto a matarnos Le metemos caliente de nuevo Y se jodió porque se va a tener que ir del novio Ya O por ese pase Que pendejo, el camino me manda Me dijo, yo iba en son de a ser amigo Le voy a poner ok Podemos ser amigo Que él viene en son de a ser amigo Ahora le pongo ok, podemos ser amigo Ahora le pongo ok, podemos ser amigo ¿Veis? 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 Ya escribí ¿Por qué tenemos policías? ¿Por qué tenemos policías? Me he hecho papi Me he hecho papi Oh, ya, porque no estamos haciendo nada No estamos haciendo nada ¿Está preocupado ese sultan? Y ahora se tiene que haber hecho un gran Uno de level 31 Matando a uno de 124 Que porquería es Da, a ver le voy a decir que Fue cuando yo le estaba disparando a guardia Me quedo sorprendido Y también como yo juego bien en el de 400 Por eso Yo sé como jugar ya Porque cuando yo empecé a jugar esto Yo no empecé así Yo empecé así como empezaste tú Y fui aprendiendo poco a poco todas las cosas Gente enseñándome también Ah mira esto así, así Y también me decían No juegues tú nunca primero Espera que juegues y después tú juegas cuando juegues Y todo eso yo me lo mismo hice en mi cabeza Y así es que estoy jugando Y así fue que empecé a jugar más cabrón Y así fue que empecé a jugar más cabrón Y ya Hasta que te enseñé este papizongo Le dimos un tatiquieto a Joshua Que vino en son de paz Pero yo sé que esas no le iban a ser las intenciones de él Le metimos tatiquieto Vio que el level 31 le sacó power No, yo vine en son de amistad Oh my god, that was funny Oh, ese es tu teléfono que está hablando Yo creía que era... Mira, tu motora se está moviendo poco a poco para atrás Sola They got a ghost On it It's moving your bike A ghost Oh, de guayate cajo, baby That was fun I'ma start playing on this account too To put the level off Porque yo tenia ¿Qué le pasó a los tiros? ¿No chocó? Oh Yeah, like My bad, my bad No, me voy a quedar en España Casi no se fue Oh, my bad ¿Qué pasó? ¿Nos caímos de nuevo? Oh Es que el muñeco no se puso Pega en el culo hoy No Mira, aquí hay una también Que se puso XX Diva 07 XX La amarilla Tú no eres diva Pendeja Nosotros somos Las reyes de la diva Nosotros somos Las divas P.R Los mejores Hola, baby Mira, cuando nos tumbó Me mandó un mensaje Me mandó un mensaje Diciendo Sorry Ja, 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 ja Como que Burlándose Sí, giéndose Isabel Rosa ¿Qué tú haces? A ver Que este Es culipandeado Nada, mami Jugando aquí De la escuela No, Alex Que si se metes en la boca Lo va a dañar Espérate un momento Protéjeme ahí un momento ¿Qué tú haces? A ver si esto Yo mato a estos pendejos Solo Ay ¿Mataron? No Alguien me dio un cantazo Y me tumbó ¿Él? No sé No sé Me bajó Un montón de vida Casi toda Ya mato a esto Ya cogí todo Para que Ya Ya está todo Mato a esto Bye bye Pendejos Lo maté La motora Maté el primero Antes de brincar Y el segundo Lo maté Con la motora En el aire Ay Y me pasó A mí por encima Me mató Ay Pero te lo maté Ay Me cago en la madre Se metió en el medio No Ah tú le dices Sorry Ja 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 Es que no No tenemos de amigo También ¿Quién? Ay no Espérate Ya Ya Escríbete Sí Como Él hizo Sorry Ja 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 Sí Lo mismo Lo que Él dijo Mmm Tú cállate Pero sentado Que nadie está hablando contigo ¿Quién? El vecino Siempre mete el pico Uno grande Y tú lo ves Presentado Ya Mira el pico Mira el pico Mira en el tro Ese puya Y yo no tengo miedo Que se venga para acá También Que le meto caliente Estoy agresivo Estoy agresivo Con el nene lindo También Mira mira Vamos a chocar aquí Ahora No So Out of radar Or Or Out of radar O ghost Para que no le hagan Nada Pero si estamos atrás Si estamos atrás Estamos atrás De este pendejo Te podemos servir Cabrón Y matarte Huele bicho Si queremos Este cabrón Está tirando Todos los cajos Ya Like Really nigga Y se volcó Más baja que no se pusiera Bruto O cuando nos choqueamos El motor de mi mujer Porque te meto un tiro Brodsky Yo se que tu quieras ser amigo Pero Respeta Para que te respeten Que se ponga bruto también Es el level 739 Que me compro una NK Y voy y lo reviento Como si quita aquí ¿Qué? ¿Qué? Yo freno así baby No te hago más como Me hace ¿Qué? ¿Qué? Está glitching otra vez ¿Qué? 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 Gracias.